Hola, hola a mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite, hace parte de este equipo interdisciplinar que de una manera específica quiere orientarte en todos sus trámites y situaciones jurídicas. Por lo tanto, quédate para que puedas recibir información de calidad y sobre todo de primera mano desde páginas del Estado. Hola, hola a mis amigos de asesores especializados, quien les habla, la doctora Maite, trae el mejor contenido normativo de disposición en la pandemia, en esta circunstancia en la que nos encontramos, en donde el presidente de la República saca una serie de decretos para el día 4 de junio que inciden en diferentes sectores. Recuerda suscribirte a mi canal y cualquier duda que tengas, dejarla en los comentarios y con gusto te ayudaré a resolverla. Hoy vamos a hablar sobre el programa de apoyo al pago de prima de servicios, pero en el sector de la agricultura o del agropecuario, se podría decir, pero administrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es importante saber que el decreto 803 del 2020 es el que nos reguló esta temática. Dentro de ella se desarrollan las siguientes normativas. Es importante que está a cargo del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Es un programa del Estado donde existe solo un único aporte monetario de naturaleza estatal, el cual permite el objeto de apoyar y subsidiar el pago de la prima de servicios en el caso de la primera prima, que es la de junio, con respecto a la situación en la que nos encontramos, que es coronavirus COVID-19. Dentro de los beneficiarios podrán recibir, indicando que tienen una disminución del 20% de sus ingresos, los siguientes. Los beneficiarios están dispuestos en el artículo siguiente en donde se deberá contar con un producto de depósito en una entidad financiera para poder hacer el desembolso de dicho subsidio. Además de esto, debemos tener presente que el método de cálculo lo llevará directamente la unidad de gestión pensional, la cual tendrá dentro de sus labores, al momento de postulación, la participación de poder hacer procesos de fiscalización durante los tres años siguientes a la finalización del programa. Por lo tanto, si te suscribes a él, debes tener presente que puede ser objeto de revisión o requerimientos especiales. Recuerda que la UGPP como la DIAN administran toda la base de datos que conforman todos los ingresos que los colombianos tienen. Además de esto, harán una revisión con relación a la pila. Con relación a la pila, debemos verificar que los trabajadores que relacionemos se encuentren vinculados antes de febrero del 2020. Recuerda que en los anteriores decretos se ha estipulado la misma fecha para poder participar. No podrán acceder las personas naturales que se encuentren con las siguientes condiciones. Que tengan menos de tres empleados, que además la planilla de cotización de al 3 de febrero no los tuviese registrados y que sean personas expuestas políticamente o PEP o sus conyugues o compañeros permanentes o parientes en segundo grado de consanguinidad. Las administradoras de la contribución parafiscal podrán hacer la verificación con respecto a lo que la UGPP quiera certificar ante las entidades financieras. Además de esto, debes tener presente que debes presentar la pila correspondiente al mes para poderte postular. Se entenderá que los empleados dependientes que van a recibir este beneficio tengan un ingreso de salario mínimo hasta un millón de pesos. La cuantía o aporte estatal va a ser de 220 mil pesos, para lo cual se tendrá que presentar la planilla correspondiente al mes de junio 2020. Es también importante que para el cálculo lo determinará directamente la unidad de gestión pensional, la cual verificará tu postulación. Además de esto, en el procedimiento de postulación se deberán entregar los siguientes requisitos o documentos. Una solicitud firmada por la persona natural empleadora donde se manifieste la intención de postulación. Además de eso, la certificación debe estar firmada por personas naturales empleadoras o el revisor fiscal si diera lugar o el contador público, el cual dará indicaciones de que se hizo disminución de ingresos, el número de primas de servicios que subsidiarán y el aporte estatal objeto del programa. Recuerda que en la anterior postulación que se hizo a cierre del 21 o 30 de mayo, se hizo el trámite directamente con las entidades bancarias. Por lo tanto, tú debes tener una cuenta bancaria en donde te van a hacer depósito y lo debes hacer con esa entidad bancaria en donde ya estás suscrito. El cumplimiento del requisito será indispensable para el aporte estatal. Los documentos pasarán a verificación y una vez la unidad de gestión pensional haga la verificación respectiva podrá indicar si eres o no objeto de este subsidio. Además de esto, para postularte implica la aceptación de las condiciones de revisión posterior de tres años, acuérdate de la UGPP, o de posteriones o fiscalización que pueda generar por parte de la unidad de gestión pensional y para fiscal. Cualquier persona que desee recibir de forma fraudulenta este tipo de subsidios estará expuesta a una responsabilidad penal, lo cual ya todos conocemos. Además de esto, debemos tener presente que la información que solicite la unidad de gestión pensional debe ser estandarizada en los formatos y documentos que él mismo manifiesta. En un video que dejaré aquí recomendado, les explicaré cómo es el proceso de fiscalización de la UGPP que fue objeto de mi maestría de Derecho Administrativo. Es importante que ustedes conozcan de primera mano qué situaciones se pueden presentar al postularte a este tipo de subsidios. Si eres omiso, si eres un empleador o un trabajador, o se podría decir que no cumple esa cabalidad con tus contribuciones al sistema de parafiscalidad, debes tener presente que puede ser objeto de revisión. Además de esto, la temporalidad de este programa sólo será para el primer pago de la prima y el pago del aporte se realizará con el procedimiento y el sector bancario en el que estés suscrito. Recuerda que va a ser con convenios de la red bancaria con quien tú tienes el servicio. Además de esto, la obligación de restitución del aporte al programa se da porque puede existir por parte del beneficiario que, habiendo recibido el aporte, se evidencia que al momento de postulación no cumplía con el requisito, por lo tanto debe devolverlo. Y si se llega a comprobar una falsedad en los documentos, por lo que tendría una, obviamente, responsabilidad penal. El tratamiento de la información recuerda que será durante los meses de junio y julio podrán ellos acceder a esta información de conformidad con la ley 1581 del 2012. Recuerda que la extinción de este tipo de subsidios está exento del GMF y lo mismo pasa con la inembargabilidad de los recursos hasta por 30 días de los que están depositados. Se manejará la virtualidad y los medios electrónicos para poder disponer y comunicarte por canales virtuales con la unidad de gestión pensional y además se utilizarán los formatos oficiales que están dispuestos en la unidad de gestión pensional. Les recomiendo suscribirse a mi canal porque tenemos contenido digital de valor. Además, estaremos trabajando líneas interesantes para ustedes. En el momento estamos trabajando con la temática que sale a diario en cuanto a la regulación normativa de en este en esta circunstancia de pandemia, pero tenemos más temas de interés. Recuerda que puedes encontrar educación social y digital sin costo alguno y por video cápsulas. Empodérate con educación. Puedes seguirnos en Instagram y en Facebook como Asesores Especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Asesores Especializados tienen el compromiso social de hacer cápsulas de contenido digital de valor. Bendiciones y me alegra saludarlos.